Hola, soy Juan Javier, y hoy día me pongo no, 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 hoy día no vengo con mi campaña polisca, hoy día vengo a otra cosa, hoy un video de oculto, pone play, arriesgo de manda, hoy haré un humilde homenaje a Jorge Romero Filulete, con sus pedes chayana, pone play, corre video. Se debe fortalecer la educación pública, desmunicipalizada, para que sea más preciso, como me pidieron ayer, avanzar en gratuidad de la educación, como ha dicho Michelle Bachelet, en 6 años entiendo que ha dicho 100%, pero avanzar en gratuidad de la educación, de calidad, de calidad efectiva, y sin fines de lucro. Si hay recursos públicos involucrados a recursos públicos, no pueden ir al bolsillo del sostenedor, mediante requisos legales como inmobiliario y una serie de argucias, sino que deben ir exclusivamente a la educación de los alumnos. Bravo, bravo, un genio, un maestro, bravo, me hizo llorar, me hizo llorar, el premio Nobel a la educación para este tipo. Y bueno, me pregunto, ¿por qué desde que ustedes tienen el poder, la educación no ha mejorado y sigue tal cual como lo dejó Pinochet? Yo no creo que hoy vayan a cambiar la educación, porque siguen los mismos tipos de siempre. Igual, tipos jóvenes como este, ya vienen contaminados con la política antigua, ruyosa, fome. Creo yo que el precio de la energía debería reflejar el costo real que tiene, no solo de producir, aparte cuesta el galón de gas, ¿no es cierto?, el gas que se importa de donde sea, o el petróleo, lo que sea, sino que también debería, claro, sino que también debería reflejar, o Venezuela, el petróleo, perdón, el petróleo, sí. Sino que también, o sea, no solo debería reflejar el costo del insumo, cuando me cuesta el gas, el petróleo, lo que sea, sino que también debe reflejar el costo ambiental, el costo ambiental y social de producir esa energía. Ahora, el problema con eso es que nos sube el costo de energía y qué hacemos con las personas que no tienen y se transforman en algo poco democrático. Y ahí yo creo que deberían haber subsidio, pero focalizado a las personas que, porque si el costo de energía real sube, yo creo que debería subir, las personas van a tener que pagar más por el micro de benzina, o el pasaje a tarjeta I, ¿no es cierto?, la micro, más para las pymes que quieran importar sus cosas en el camión, más en la cuenta de la luga final de mes. Y eso se logra, creo yo, con subsidio focalizado. Solo en aquellas personas, producidas o... Este tipo es un crack, es de liga mayores, nos quiere subir el gas, nos quiere subir la benzina, nos quiere subir el costo de vida, y además nos quiere mantener sumidos a la política de ellos, sino que también nos quiere mantener en las garras de la política y de los políticos. A ellos les conviene que dependamos de ellos, pero a nosotros no nos conviene que nos sigan explotando. No, 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 para nada nos conviene, no. No nos engañemos, acá la política no nos puede hacer, todas las escuelas se preguntaron a nadie, legalmente puede hacerlo. Ahora, eso ética y políticamente es inaceptable, es intolerable y nos debe indignar. Por lo tanto, no nos engañemos, aquí la salida no está jurídica, aquí lo que hay que hacer es transformarnos en un problema político y de ahí cambiar las reglas del juego. ¿Para qué politizar la educación? ¿Para darle el poder a los mismos de siempre? ¿Para tener los mismos resultados de siempre? ¿O no? Y si bien no soy de Renca, llevo muchos años recorriendo Renca. Muchas gracias. Y conozco bastante, conozco bastante bien la comuna de Renca. Tanto en las calles, como que la he estudiado, la conozco, tengo amigos, y quiero hacer una manera de hacer política distinta a la que se ha hecho tradicionalmente. Y yo también conozco Renca. Conozco donde se queda Almaceda, Domingo Santa María, Conde, La Quebrada, Apuesto Santiago, Infante. Bueno, conozco todo Renca. Pero aquí lo que importa es representar a la gente, las necesidades reales de la gente. Cambiar el día a día de la mierda que vive la gente en Renca. Porque soy el candidato diputado que representa a la gente de los tres. Bueno, bueno, bueno. El mismo le dijo que era representar los intereses políticos de la señora Bachelet y no los intereses sociales de la gente que votó por él. Está claro, está claro, ¿no? ¿Quién es quién? Una cosa que yo sí creo que vamos a estar de acuerdo es que partidos como el mío están un poquito anquilosados. Son elefantes, viejos, y a las cuesta moverse, que se mueven más por las peleas de poder interna, que hubo una planificación estratégica, idea, no tenemos juventud. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, te creo, te creo, sí, te creo. A lo que está, a uno diría, sí, tranquilo, tranquilo, te creo. Te creo, te creo.